Adelante. Paraíso Natural, como tú dices, quiero que veáis este pedazo de sitio al que nos hemos venido esta tarde. Y además, como tú muy bien dices, vamos a... es chulísimo, es chulísimo y además vamos a poder bañarnos, porque es una de las 35 zonas de baño declaradas en Extremadura. Perfecto. También hay que decir que Cañamero, como hemos dicho también a lo largo de este programa, es uno de esos municipios de la mancomunidad de Bilberca y Boresjara que ha decidido, ha llegado al menos a un primer acuerdo de no abrir la piscina natural. Pero no pasa nada, porque aquí los vecinos de este pueblo y todos los visitantes que vengan a disfrutar del Geoparque Bilberca y Boresjara tienen este charco, este pedazo de charco al que nos está acompañando, que nos ha enseñado Pedro Diosdado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Él, entre otras cosas, es el antiguo director del Colegio de Cañamero. Pedro, ¿cuántas veces has venido tú aquí a lo largo de tu trayectoria docente con tus alumnos? Bueno, pues en treinta y tantos años, pues incontables veces. ¿Qué tal le ves? A ver el relieve, a ver las pinturas rupestres, a ver cosas del Geoparque, pues todas estas cosas que tenemos por aquí. Claro que sí, porque este charco de la Nutria puede ser un aliviadero para todo el calor, porque los atractivos que encontramos en esta zona, ya lo ha dicho Pedro, pinturas rupestres, naturaleza, de las que estamos disfrutando, artesanía, gastronomía, como hemos visto hace unos minutos en Guadalupe, los atractivos para venir a esta zona, en Extremadura, son incontables, Pedro. Son muchos, tenemos ya el disfrute de la naturaleza, disfrute de nuestra historia, tradiciones, gastronomía, como tú has comentado, y luego algunas de las fiestas que hemos puesto en marcha, como por ejemplo la ruta de las brujas, que es una historia ideal que hay que vivir a lo menos en alguna noche. Sabéis que aquí hay brujas, aquí sigue habiendo por lo menos duendes, seguro que hay. Eso sí, también hay que ser bastante valientes para bañarse aquí, porque está el agua, está helada. Sí, duendes, he visto por el corrente de antes. La leyenda. Un tío del norte como tú. Helada, Juan Pedro, te lo aseguro. Está helada, pero bueno, sí, sí, aquí la verdad que merece la pena venir a bañarse, porque este agua, ¿por qué está tan fría, Pedro? ¿De dónde viene? Bueno, esta es una garganta que nace a 5 kilómetros de Cañamero, que discurre por un bosque de galería de alisos y que prácticamente no le da el sol en el recorrido. Entonces tiene que ser agua fresquita, como corresponde a este tipo de lugares. Agua fresquita y además con unas calidades óptimas para el baño, como declara la red Naya. Entonces, hermano, vamos a ver una cosa. En el que están registradas, como hemos dicho, nos conocemos del periódico, estas 35 zonas de baño en Extremadura. Dime, Juan Pedro. Vamos a ver, tú que eres un tío arriscado, que te sueles echar para adelante en este tipo de casos, que vas preparado a los sitios como buen reportero, zona autorizada de baño, tendrás que bañarte, ¿no? ¿Y estrenarlo? ¿O qué pasa aquí hoy, eh? ¡Ey! ¡Ey! ¿Me has pillado? ¿Sabes que no me he traído el bañador, sabes? Ya, ya. Pero todo sandará, todo sandará, todo sandará. Que tú dices, yo soy un tío arriesgado que se mueve bastante y vendría a bañarme. La verdad que reconozco que este sitio no lo conocía, a pesar de que presumo de que me conozco muchos rincones y muchas zonas de baño. Bueno, como decimos, esta charca de la Nutria en Cañamero es una de las 35 zonas de baño declaradas por Extremadura que se encuentra dentro del Censo Nayade. Por eso, el gobierno de Extremadura, que presupone que este verano, que tanto se va a fomentar el turismo de interior, presupone que a Extremadura se van a acercar entre 300.000 y 500.000 personas. Y, por supuesto, ningún pueblo quiere renunciar a estas maravillas, a estos recursos naturales que, además, también atraen riqueza. Y, por eso, desde la Junta de Extremadura también se insta a los ayuntamientos que no tengan declaradas estas zonas de baño en el Censo que se apunten, que se animen. Porque así, además de aumentar el número de zonas de baño en nuestra región, bueno, pues vamos a dar unas garantías de calidad y de salubridad a todos estos visitantes. Pedro, porque aquí podemos bañarnos sin ningún tipo de riesgo. Sin ningún tipo de riesgo, evidentemente, pero con un poquito de saber que el agua está bastante fresquita. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como decimos. Muchas gracias, Pedro. Nos podemos bañar con todas las garantías de seguridad, pero eso sí, con valor y a rojo porque, como decimos, está bastante fría. Mira, yo voy a meter un poquito aquí los de tino. Madre mía, madre mía. Mira, mira, mira. Se quedan azules. Mira, mira, mira. Se va calentando la cosa. Por ahí hay gente, por ahí hay gente ya que no quiere salir en cámara, pero bueno, ya se han ido bañando. Como ellos, seguramente mucha más gente, miles de personas se podrán venir a este charco de la Nutria a bañarse y a refrescarse porque el entorno así también lo invita. Échate un largo y así baja la morcilla de Guadalupe. Y si no, vente con nosotros que ahora nos vamos a poner flamenco. Vamos a animar la tarde con un poquito de flamenco y si no, también...